Bien, volvemos al Dragon Ball FighterZ Volvemos con nuevos 6 mods, algunos cuantos que ya hemos usado y todo Nasus, Pommy, Troth Face, Mickey Mouse Y vamos a darle a los siguientes combates También están incluidos Scooby Doo Vamos a darle Bien, mira la Pommy de ahí Está muy, muy bien Así que vamos a tratar de ganar, vamos a hacerlo Ya saben, va a haber combate individual, luego combate grupal Así que vamos a darle Muy bien, el Nasus tiene que ganarle Que en realidad sería como Black Goku contra Gohan Así que vamos a... Ah, por favor Esto va a ser un poquito bloqueo huevos, pero no pasa nada Que muy bien, muy bien No, no muy bien la verdad A veces como que se ponen y se bloquean demasiado, eh Bueno, no, me está ganando, me está ganando Hay que tener un poquito de cuidado Está, por si acaso, al 85 esta vez Los combates ya no están a 80 Yo creo que voy a empezar a subir los de 5 en 5 Pero tampoco tanto, eh No te creas Ok, bien, enganchamos bien Hemos ganado Primer combate La verdad ha sido más tranquilito y más fácil Pero Posiblemente se complique más y más Sobre todo el combate grupal Entre 3 contra 3 Así que vamos a darle Muy bien por Nasus Ha ganado Ha sido, la verdad No tan complicado Así que vamos a darle al siguiente combate Victoria El equipo ha ganado Muy bien, vamos a darle al siguiente Espérame Vao, vao ¿Qué se puede? Mickey Mouse contra el Troll Fade Broly de Dragon Ball Super Contra el Android Número 17 Vamos a darle Vamos a ver La presentación del Mickey Mouse Ok, si se le ve más o menos la media car Bueno, si está bien Bueno, ahí fallamos, eh Ok, muy bien Está bien, está bien No, wow Casi no se ve Sí, sí, casi no se ve Pero no se preocupen Uh, el Troll Fade Le puse la cara a esta fea Que era como de los memes así turbios, ¿no? A ver ¿Por qué no nos tomamos? No sé qué Vamos a tratar de ganarle Al androide número 17 Si no esté mal Broly también se transforma Lo cual daría que Mickey Mouse También se transforme Así que A ver si lo logramos Pero es medio que Tienes que hacer el ataque Así que Me voy por aquí Muy bien No me gusta que se escapen Por ahí arriba Uh, me está dando, eh Eso es lo malo O bueno Que es uno contra uno Que es rápido Es súper rápido Las partidas Es que creo que no hace Me falta Poner el tiempo infinito Uh, me lo he equivado Me lo he equivado Me lo he equivado, me lo he equivado, eh No me lo pensé No me lo No lo vi venir Pero bien Hemos ganado Este ha sido combate El más Corto posiblemente Realmente Si le dicen rápido El mismo son Fafafafafaf Ugh Rapidísimo Eh Estamos siguiendo Esilluzmos A ver si Cuando el combate De Tres contra T Lo podemos sacar Así que Vamos a darle El siguiente combate Pero bueno Vamos a darle Combate Bills contra el Maestro Roshi Scooby-Doo contra Mr. Game And Watch, vamos a darle Combate en el Planeta de Namekusei Bueno, Namekusei destrozado A punto de explotar Los 5 minutos más largos de la historia En Dragon Ball, vamos a darle El señor Bills Está buenísimo, muy bueno y más con el Mod de Scooby-Doo, este si la verdad No pensé que había un mod del Maestro Roshi porque hace tiempo yo buscaba Y todo, y no había, este es Nuevo, el del Game of Watch Relativamente nuevo, digamos De ganarle Me he empezado Me he empezado duro, eh Hay que tener un poquito de cuidado con el Con el bicho, ok, ok Deja, oh bueno amigo Para, para, para Ok, aumentamos nuestro poder Hay que tener, no, que me gana Cuidado que repetimos Todo y me gana Uh, por favor Oh, por favor, por favor, por favor Lo agarramos Perfecto, este, este ataque Quita demasiada vida Oh amigo, mira la cantidad Creo que fue de más de la mitad Fue más de la mitad Y estaba viendo que Bills está Roto, 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 roto Sobre todo con los ataques, eh Ojalá el Maestro No me quita mucho, no me quita mucho Muy bien Porque eso tiene posibilidad de matarte Y te queda mucha vida Y al final es chistosa Porque como que te encierra Hemos ganado con Bills Ahora si se viene lo importante Lo llamativo El combate 3 contra 3 El combate más duro y difícil Que no puede tocar Así que vamos a darle Ya Se viene Combate Scooby-Doo Nasus Broly Contra Trollface Mr. Game & Watch Y Podme Vamos a darle Combate 3 contra 3 Volvemos a ver Al poderoso Scooby-Doo Y nos enfrentamos En la esquina izquierda O la derecha No sé El Trollface Con la cara normal Así que no hay problema Muy bien Nos enfrentamos Y nos deja Fua, es que está serio Modo serio Trollface Modo serio Ok Vamos a darle aquí Muy bien Qué bien Lo agarramos Hay que tener En consideración De que El Scooby-Doo Tiene un ataque brutal Pero hay que cargar 3, no No estoy mal 3 barritas Entonces pues Hasta que no lo consigamos Ese puede ser Nuestra victoria Por si se nos complica Demasiado En algún momento Ok Mickey Mouse Guau Se ha lanzado con eso Va a recargar la vida Bueno Más que recargar Como que recupera Me mete el ataque No me lo metió Menos mal Estaba en el suelo Me hubiera quitado Mucha vida Ok Se lo aplicamos Primera vez Uuuu Nos podemos transformar Perfecto Super Mickey Super Mickey Mouse Amigo mío Estaba moviendo ahí La cara de Walt Disney Hemos reventado Hemos reventado todo el lugar Y ha sido Una locura Hemos eliminado Al Trofei Solo nos queda Mister Game & Watch Que muy bien aquí Ok Perfecto Ah por favor No 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 Me enganchó Me enganchó Pero tenemos vida Hay que tener en consideración Que tenemos vida Que muy bien Muy bien Muy bien Perfecto Guau amigo Por favor no Me hace el Mafuba Me hace el Mafuba No sé cuánto me quitará No me quito mucho No pero Me sacó eh Me sacó del ring No pasa nada Ok Bien Ah puta Perra 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 la Pony Ok ok Hay que tener un poquito De cuidado Amiga por favor Ok Bien el Nasus Por favor Nasus Vamos ahí Hay que remontar Como que se quieren Animar ¿no? Y nos quieren ganar Aquí no pasa nada Bien Le hemos enganchado Al menos el poder básico Ay por favor Ok Ok Si le puedo Le puedo Le enganchamos Le enganchamos Y así debemos hacer El super ataque De Bueno de Black Goku Perdón Perfecto Guau No le hemos quitado mucho Como se nota Que el Scooby Doo Es el más fuerte El Scooby Doo Es brutalísimo Ok Mr. Game & Watch No se le veía No pasa nada Bien A ver A ver Por favor Uno Dos Bien Perfecto Ok Hay que tener Cuidadito Bien Le queda muy poco Scooby Doo Va a ganar No 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 Cuidado 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 Que me engancha No Me engancha No He perdido He perdido Scooby Doo Scooby Doo Papá Dios No No te puedo creer Pero no pasa nada Vamos contra el Nasus Nasus Buenísima de Mickey Mouse Ha ganado el Mickey Mickey Mouse nos da la victoria Y ha sido un gustazo Y hasta aquí sería todo Que excelentes mobs La verdad Muy buenos Sobre todo el de Mickey Mouse Me sorprendió No Sobre todo la cara del Walt Disney Y todo No Muy bueno la verdad Que gozadera Y que juegazo Que sigue siendo el Fighter Gracias por ver el video Y esto es el Arenero RPG